Corresponde a un siglo acrótomo, esta edad tendría 740 meselunares. Y de aquí, podemos entonces comenzar a averiguar cuánto tiempo es estas 20 edades. Por lo tanto, entonces 20 por 740 correspondería a 14.800 meselunares. Los cuales vienen a corresponder a 400 años acrótomos. Y lo que es más interesante, es la mitad de los 26.600 meselunares que hablábamos hace un momento. Con la mitad de ese gran ciclo. Entonces uno comienza a decir, ok, hay una concordancia aritmética con el discurso que nos plantea Duquesne. Y por primera vez comenzamos a empalmar mucho más la información que nos da a Simón con Duquesne. Ahora bien, este va a ser el tiempo que llevó Pochica. Hace entonces 400 años acrótomos. Esto en cuanto a las edades, las tales edades nombradas para los mudistas del sur de la sabana. ¿Qué pasa con las oxogonoas? Esa otra unidad de tiempo. Según la descripción de Simón, como pudimos leer, esas 20 edades corresponderían a esas 4 oxogonoas. Porque él dijo, para los del sur ellos decían que llegaron a ser 20 edades. Para los del norte dicen que llegaron, que Bochica llegó a ser 4 oxogonoas. Por lo tanto, 4 oxogonoas equivaldrían a esas 20 edades. Pero ya sabemos que esas 20 edades van a corresponder a años acrótomos, o siglos acrótomos, perdón. Que serían 14.800 meses lunares, en el caso de un siglo de esto, o una edad. Y si despejamos la ecuación, simplemente entonces vamos a llegar a la conclusión que una oxogonoa corresponde a 3.700 meses lunares. Lo cual corresponde a 5 siglos acrótomos. Ahora bien, esto es importante porque aquí ya comenzamos a unir la versión que nos da Simón, los datos dispersos que nos da Simón, con todo el sistema, todo el andamiaje que hemos podido armar a partir de lo que es. Y podemos entonces comenzar a suponer una existencia de ciclos de más larga duración. Duquesne, en la cita que les mostré hace un rato, él habla entonces también de otro supuesto tiempo de larga duración, o algo mítico, llamado el sueño de Bochica. Dice que entonces Bochica tuvo un misterioso sueño que duró 20 veces 5 veintes de años. Si aplicamos de nuevo entonces los valores que tenemos obtenidos hasta ahora, este sueño de Bochica correspondería a 74.000 meses lunares. Asumiendo 20 veces 5 veinte de años y asumiendo que estos años sean años acrótomos. Ahora, 74.000 meses lunares vienen a corresponder a 185 siglos Zocan. Observen que comienzan a surgir de nuevo los mismos múltiplos, 185, 740, 37, es el mismo sistema. Estos 185 siglos Zocan también serían 100 siglos acrótomos. Y lo que es más interesante, son 20 boxogonodas. ¿Qué quiere decir esto? Que este sueño de Bochica vendría a ser el siguiente múltiplo, en base 20, estamos contando en 20, de la boxogonoda. Vemos que hay un cuadro, hacia primera vista, un poquito confuso de unidades de tiempo. Entonces tenemos siglos acrótomos, años acrótomos, siglos Zocan, siglos Zocan extendidos, siglos años Zocan, meses lunares, boxogonodas. Es como una mezcla, una sopa de unidades de tiempo. Afortunadamente entonces, en el trabajo de investigación que se hizo, se le puso orden a todo. Y podemos llegar a esta tabla básica que viene a resumir básicamente casi todas las unidades de tiempo que hemos visto hasta ahora. Tenemos básicamente tres órdenes de tiempo que vienen a estar basados por el exponente al cual se está multiplicando el número 20, que sería la base de nuestro sistema de numeración. Vienen a estar dados por ese exponente. Un primer orden está dado por el 37 multiplicado por 20 elevado a la 0. En este caso 20 elevado a la 0 es 1, entonces queda el 37 solo. El segundo orden, entonces ya está basado en 20 a la 1, que ya sería 20, sería 37 por 20. El tercer orden, entonces estaría basado en 20 al cuadrado, ya multiplicado por 37. Es igual que nuestro sistema, solamente que vamos a utilizar el número 20 en vez del 10. Ahora, lo interesante es que para cada una de las unidades que les acabo de nombrar, va a haber una unidad adicional que es multiplicada por 5. Me explico. En el caso del año acrótomo, tendríamos 37 por 20 a la 0. Tenemos ahí el año acrótomo, pero vamos a tener la revolución astronómica, que va a ser 5 por 37. De igual forma, para decir la acrótomo, que ya sería 37 por 20 a la 1, vamos a tener la poxoponoa, que va a ser 5 por 37 por 20 a la 1. De igual forma, la llegada de Bochica va a ser 37 por 20 al cuadrado. Su unidad alternativa va a ser 5 por 37 por 20 al cuadrado. De esta manera, se puede vislumbrar que estos tiempos llamados la llegada de Bochica y el sueño de Bochica, podrían ser una relación a tiempos míticos asociados, claro, a la venida de Bochica, pero son tiempos míticos también directamente ligados a su sistema calendárico, a su sistema de manejo cronológico, y directamente ligados a la aritmética de este sistema. Ahora, fuera de esta gráfica quedaría lo que es el ciclo de ATA. Había dicho anteriormente que el ciclo de ATA viene a corresponder a un sistema, a otra familia, digamos, de periodos de tiempo. Este ciclo de ATA sería 160 lunas, y si lo multiplicamos por 5, siguiendo la misma metodología de las anteriores unidades, por 5 tendríamos a tener el ciclo Sockham extendido. Hay que investigar más alrededor de esta segunda familia, el ciclo de ATA, porque es muy poco lo que podemos extraer a partir ya de la información que tenemos de los textos de Ukesme y Simón. Con la presente charla he querido mostrar de una manera general el sistema de linguistas tal y como lo podemos deducir de los textos de Ukesme y, en cierta forma, de los textos también de Simón. Adicionalmente, quiero recalcar que este modelo o este sistema que he mostrado, tal como está aquí, no viene a ser la versión definitiva del calendario de muiscas. En realidad, falta mucho por investigar al respecto, falta mucho por descubrir. Por ahora me queda decir gracias por su atención y quedo a la espera de comentarios y sugerencias acerca de este trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.